Música Jaivu Tuhu Siban Chahe Chhapara Jaivu Tuhu Siban Chahe Chhapara Mie lena Hama Rajai Sambhu Hatara Jaivu Tuhu Siban Chahe Chhapara Mie lena Hama Rajai Sambhu Hatara Gahe Karal Tuhu Na Kharara Mie lena Hama Rajai Sambhu Hatara Jaivu Tuhu Siban Chahe Chhapara Mie lena Hama Rajai Sambhu Hatara Jaivu Tuhu Siban Chahe 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 Chhapara Mie lena Hama Rajai Sambhu Hatara Jaivu Tuhu Siban Chahe Chhapara Mie lena Hama Rajai Sambhu Hatara Je toshahe Cahe Chahe 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 Tsars Mie lena Hama Rajai Sambhu Hatara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!